Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando activa en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera que un día, en la batalla tremoró Quintal. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando su rime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.